De una manera estúpida te has burlado de mí De una manera estúpida te has leído de mí En mi propia cara, hasta mis propios ojos Con un amigo del alma se ve que no te importo nada Tendría que llorar por ti y me río como un hombre Tendría que llorar por ti y no tengo ni una larga Has tirado nuestro amor por la venta y me río, me río, me río, me río, me río De una manera estúpida te has leído de mí De una manera cómica has jugado conmigo No me lo esperaba, se ve que soy un tonto La vida tiene jugadas que pierden unos y otros ganas Tendría que llorar por ti y me río como un hombre Tendría que llorar por ti y no tengo ni una larga Has tirado nuestro amor por la venta y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti y me río, 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 ¡Gracias!